Porque vos, desde chico sos mi enfermedad De la que nunca me quiero curar Y esta es la cumbia vinguera Una bandera voy a llevar La roca y negra voy a alentar En cualquier cancha A donde sea con vos Siempre a tu lado Campeón El de que no hay que voy a gritar La roca y negra voy a cantar Con toda el alma Sos mi alegría Daría la vida por vos Roca y negra Desde el alma te voy a cantar Siempre te voy a acompañar Y nadie cambia esta pasión Que siento solo yo por vos Campeón, campeón Roca y negra Desde el alma te voy a cantar Siempre te voy a acompañar Y nadie cambia esta pasión Que siento solo yo por vos Campeón, campeón Campeón, campeón Una bandera voy a llevar La roca y negra voy a alentar En cualquier cancha A donde sea con vos Siempre a tu lado Campeón El de que no hay que voy a gritar La roca y negra La roca y negra voy a cantar Con toda el alma Sos mi alegría Daría la vida por vos Roca y negra Desde el alma te voy a cantar Siempre te voy a acompañar Y nadie cambia esta pasión Que siento solo yo por vos Campeón, campeón Roca y negra Desde el alma te voy a cantar Siempre te voy a acompañar Y nadie cambia esta pasión Que siento solo yo por vos Campeón, campeón ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! bei